¡Suscríbete al canal! Lo que pasa es que esa mano no está en una posición natural, otra cosa es que le hubiera dado de rebote. Y al final, en los últimos 15 minutos, han decretado penalti que a la postre era el empate de Stoani. Esa mano no está en posición natural, aunque le den el pecho primero, se está protegiendo lo que sea y no es natural. Otra cosa es que la hubiera tenido más abajo, sobre todo por debajo de los hombros. Así que esta polémica se puede decretar que sí o que no. De hecho, el balón le tuvo que avisar y tal polémica yo me decantaría más porque es penalti. Y luego también, minutos después, Rodrigo empató. A priori no pasaba nada, no hay falta, pero sí que es verdad que el balón, Gabanicha o como se llama el portero, lo tenía ya controlado, agarrado. Y aunque no toca en ningún momento al portero, pues lo tiene ya controlado, no sé cuál es la norma. En teoría, si está ya agarrado, pues no se le puede hacer eso al portero. Que es un hombre impronizado, lo podéis poner en los comentarios y vamos a ver la siguiente imagen. Ahí hace un paradón el portero, pero luego se va a ver una imagen mejor como lo tiene controlado. Y en ese momento es cuando Rodrigo, por supuesto, sin tocar al portero. La otra cosa es que la hubiera tenido controlado un futbolista de campo, entonces no hubiera pasado nada. Pero al tener el portero controlado con las manos, yo creo que ya no se puede meter la puntera como hace Rodrigo. Que por supuesto no hace falta, ¿ves? Ahí. Y en otra jugada, en otro frame, que se ve un poquito mejor. El portero la tiene ya plantada, la tiene agarrada. Y en ese momento, pues le mete Rodrigo y por eso pitan, falta. Ahí le roza un poco con la mano. También se duerme un poco el portero. Rodrigo está muy avispado, pero yo creo que tampoco es muy polémico. Si el árbitro lo han decretado así, pues otra cosa es que no estuviese el balón controlado. Pero entonces cada vez que el portero tenga el balón así, se le podría meter falta. Así que quizás un poco de polémica. Pero al final, luego también hubo una explosión a Toni Kroos. Pero quizás yo me decantaría porque el árbitro no lo ha hecho tan mal como dice en el rama de televisión. Y que la mano de Marcos Asensio, aunque venga primero en el pecho, es clara. Por estar en posición antinatural. Y habría que leerse la norma. Yo no soy árbitro. Que lo diga Juan Fesano o el que sea. Aunque como le han robado el Twitter, igual está pendiente de otras cosas. Yo creo que el gol de Rodrigo también podría estar bien anulado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!